ah y qué tal gente de youtube nuevo vídeo para ganar estamos aquí de nuevo en minecraft esta serie que voy a estar trayendo el canal bueno no voy a decir nada más y vamos a seguir con la aventura para dónde nos vamos a ir bueno nos vamos a ir para otra parte de este mundo cuadrado esto sí me sirve más ovejas y un pollo pero yo ya tengo cama así que no es necesario matarlos y además tengo comida de sobra pero vamos a aplicar esto listo no vale hemos llegado a un sitio que no tiene nada aunque espere, si no tiene nada, aunque no es malo revisar vale me voy a hacer unas antorchas vale, 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 vale vale, vale vale, vale vale, vale vale Oh, un lugar que no me deja 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 Y ahora por fin que hayamos encontrado una aldea ¿Para qué? Bueno, para lo siguiente que voy a hacer Ayudar a estos aldeanos Que me paguen bien ¿Qué es lo que me da? Listo Ahora vamos a ver Esta es una de las aldeas más detrás que he visto Pero bueno Así es la cosa Por si acaso lo que estoy haciendo no es robar Estoy tomando prestadas Lo que no es lo que me da Esto es lo que no es lo que me da Cosa de hombre es Es en serio O sea, encontró una aldea Pero en esta aldea no hay herrería Bueno, no importa Igual me quedo acá Es un lugar bonito Para que lo se ve What? ¿Qué es esto? Bueno, no importa Tenemos cuevas Acá me di cuenta Bueno Aquí haré mi primera casa Pero eso lo haré en otro video El día de los morreros ¿Por qué hay helada? ¿Por qué hay helada? Esta es una de las aldeas más raras que he visto Pero bueno, no importa Yo les doy la salvación a este pueblo Mira, justo es esta cena de noche Mira que señor Tengo que tener cuidado Donde voy a golpearlas Porque según lo que me dice Mi familia O mis primos Es que si golpea A una de las aldeas Me van a subir los predios Por ejemplo Si golpea este golem Me va a pegar Bueno Ya sé que casa me elegí Por mientras Para vivir Eso es ¡Guau! Vale, no sé dónde, ¿esté dormido aquí o no dormí? Listo Mejor me cambio de hotel ¿Qué tal tenemos que comprar sin cronterlo? Y así es como se encuentra un aldeado Al topo ya porque no está muy bien En ponerme en el centro de la aldea Que no sé cuál es el centro en realidad Y acá Y abrir el mapa Ya está, aldea dibujada Y bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho este capítulo Ya saben que se pueden suscribir los que no lo están y darle like Y denle like a este video Bueno Y bueno, al siguiente capítulo estaré ya haciendo mi casa Y no importa Porque sabremos qué hacer Yo soy creativo No me mentiré Bueno Espero que les haya gustado No digan nada más Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós